¿Ya conseguiste todas las minifiguras de Lego de Marvel? Pues si no las has conseguido, aquí te voy a dejar tres códigos más para que las puedas identificar sin necesidad de que compres figuras repetidas. Esto a mí me ha sido muy útil porque fijándome en los códigos he conseguido ya nueve figuras y son las que he comprado. O sea que no he tenido ni que cambiar, ni que regresar, ni nada. Si quieres conocer más códigos, aquí te dejo el video donde yo conseguí seis diferentes figuras con sus códigos. Espero que te sirvan. ¡Bye!